Música Bienvenidos a Mañaneando, hoy estamos en el municipio de Curití y nos hemos dado cuenta que esto es toda una empresa Hay personas que trabajan vendiendo productos, hay quienes atienden el kiosco del parque, cual parque mexicano, mire usted, tan bonito Y también quienes ofrecen el servicio para estacionar los vehículos Estoy con don Raúl Villamil, un amigo, don Raúl, bienvenido Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias Oiga, don Raúl, esto es el de... El de parar los carros Ah, el de parar para evitar de pronto algún accidente, algún golpe Bueno, ¿cuánto tiempo en esto de la vigilancia con los vehículos? Yo traje desde 2018 ¿2018? ¿Usted dónde nació? En San Gil Ah, ¿usted es sanjileño? Sí, señor Usted es de los Villamiles, pero no de Jorge Villamil, ¿no? No, no, no Ah, bueno, ¿pero canta así? Más o menos Bueno, ¿a qué les empieza el servicio acá en este sector? Bueno, yo llego aquí a las 8 de la mañana ¿Y a esa hora empiezan a llegar ya, Carlos? Sí, ya, claro Bueno, la temporada, la mejor temporada del año La mejor temporada de Semana Santa y Diciembre ¿Semana Santa y Diciembre? ¿Usted ya experimentó en ese tiempo? Claro, todo Bueno, más o menos cuántos... Bueno, vehículos se estacionan ¿Cuántos puestos tiene en la sección que a usted le corresponde? Aquí más o menos... Yo estoy ahorita de aquí porque el amigo mío cuida los pedazos de abajo Yo estoy aquí y tengo 7 puestos Ah, ¿se comparten este tramo de la calle? Bueno, novedades ¿Vienen muchas personas de qué lugares? Vienen aquí, vienen de todo el país Incluso vienen hasta de extranjeros ¿Del extranjero? Sí ¿De extranjeros? Vienen europeos, americanos ¿Y usted qué tal para el inglés? No, no sé nada ¿No sabe ni una sola palabrita? Ni una sola palabrita ¿Cómo diría? Bienvenido a Curití No, yo no Ahora yo le digo Welcome to Curití Welcome to Curití Ah, bueno Welcome to Curití Bueno, cuando venga a Curití pregunte por don Raúl ¿Cómo se llama su compañero? Este... Saúl Oiga, Saúl Ahora vamos con él a entrevistarlo Bueno, sé que es una empresa Y al inicio de la charla empezamos diciendo Es una empresa porque hay trabajo para todos El turismo es de pronto la industria que mayor cantidad de personas impacta Impacta en el buen sentido de la palabra quiere decir Que genera empleo para el de la tienda, el de la panadería, el que maneja los vehículos Hay 45 carritos que transportan personas, bueno, a pescaderito, incluso a los glamping también que hay más allá de este lugar Y también a nivel local, 45 empleos que se generan, trabajo informal que vale la pena ¿Se siente contento con lo que hace? Sí, señor Bueno, ¿por qué? Porque es la única forma, yo soy ya, estoy viejo, tengo 68 años, tengo glaucoma Por aquí no veo y por aquí veo poco Y con eso me sostengo ¿Pero para oír si está bueno? Ah, sí Ah, bueno Oiga, ¿qué recomienda usted cuando venga uno aquí a Curití a visitar? Bueno ¿Primero? Que visite en pescaderito Allá bañarse en Raúl, qué bueno Que vayan a la cueva de la vaca ¿A la que usted entró? No ¿Entonces cómo invita? Bueno, porque la gente llega y dice que es muy bonito Pero yo no me gusta eso porque me da... La claustrofobia, le da claustrofobia aquí como al suscrito Bueno, además de eso, la comida, ¿qué tal? Ah, no, la comida muy sabrosa A ver Aquí hay bastantes restaurantes ¿Recomiende? Aquí está por lo menos, aquí está la vuelta Hay dos restaurantes Que está en el Jocón de los Lobos Y hay otro restaurante Aquí para arriba hay otros dos ¿Y qué venden de platos típicos? Escabro, pipitoria ¿Mute? Mute también Los domingos hacen mute Ah, bueno, perfecto ¿Dónde más hay cafeterías acá alrededor? Alrededor, aquí está la panadería Que es la panadería principal de Curití Hay mucho que comer Y de noche también comida rápida Y comida internacional también También hay Bueno, ¿qué es lo mejor de vivir acá? Usted vive acá, ¿verdad? Sí, correcto ¿Qué es lo mejor de vivir acá? La tranquilidad Bueno, esto se ha convertido hoy en un foco de atención de turismo muy amplio Se han hecho esfuerzos bien importantes Está el Canal TRO haciendo incluso unas presentaciones bien bonitas ¿Qué impresión le merece a usted eso? ¿Cree usted que eso es una buena acción para que esto se desarrolle mucho más? Claro, es muy bueno Pero lo que pasa es que el único problema aquí es que No han demarcado para las motos Y las motos se meten aquí donde se cuadran los carros Ah, hay que ponerle orden, ¿no? Claro, lógico Porque hay unos espacios que se pierden para 4 o 5 vehículos Entonces que los carros le pote un lugar a las motos también Para que los viejos se encaden en su lugar Oiga, don Raúl, usted es un anfitrión perfecto Quiero contarle algo O quiero aprovechar este momento para Primero felicitarlo en nombre de los televidentes Pero también para que usted nos haga la invitación Oiga, cuando vea Coyití ¿Cómo es? Que sean bienvenidos a Coyití Que aquí nos esperamos con los brazos abiertos Aquí hay de todo Restaurantes, hoteles Donde diverticen Ajá Donde ir a pasear Para echarse una bailada También allá arriba hay un bailadero Ahí también el santuario que es muy bonito También para que vayan a ver la naturaleza Ajá Mezcaderito, toda la vaina Por aquí el sendero del Fique Por abajo Ah, el sendero del Fique Sí, lo conozco Bueno Oiga, esto se llama pueblo de tejedores ¿No? Sí, porque aquí te traes al Fique mucho Sí, eso es artesanía Claro, artesanía por todos lados Ajá, usted ya tiene su bolsito, ¿no? No ¿Qué ha comprado de artesanía? Nada, no, yo la casa tengo Sí, tapetes Sí, lógico Cuando uno se levanta para no poner los pies en el suelo Oiga, don Raúl, qué agradable hablar con usted Bueno Mire, amigos televidentes Nosotros en los medios de comunicación Lo que hacemos es difundir las cosas buenas Que hay en el entorno Y justamente este entorno Que tiene una naturaleza exótica Pero además de eso Mucha historia para contar Recuerde Ancestros Guanes También historia que viene con la El tiempo de los españoles y todo esto Y un legado indígena Que hay que valorar de manera muy positiva Ecofibras Una empresa cooperativa Que tiene una producción muy interesante Quiero robarle el micrófono, don Raúl Oiga, muchas gracias Bueno, de nada Nos seguimos viendo Muy amable Bueno Bueno, yo quiero que me sigan Yo tengo allí de fondo un negocio Que me llama la atención Pero antes de conocer y presentar al amigo Me regala nuevamente su nombre, por favor Saúl Sorales Don Saúl, contento con lo que hacen Sí, señor Bueno, don Saúl Usted que es el hombre que aquí ¿Nació en dónde? Aquí en Currité Bueno, ¿qué tiene para decirle a los que nos están viendo Para que vengan a visitar este pueblo tan lindo? Pues que este pueblo es bonito Y tiene su forma ¿Y la gente qué tal? La gente también ha sido buena, la gente también ¿Queridas? Sí Bueno, bueno, me alegra Voy a ir a la tienda y a chimucear un poquito Con permiso, don Saúl Gracias Oiga, compañero Vamos a por ahí a buscar más emprendimiento Porque el mundo está del emprendimiento Dependiendo en gran cantidad Pero aquí en Curití lo evidenciamos en el parque principal Gente que trabaja Gente que dedica tiempo y perseverancia Para tener ingresos Pero también para tener bien al que viene Bueno, vámonos por acá Tal vez Adiós Vean, sanjileños Aquí hay uno que está pasando Ahí, angelitos Saludos Bueno, por acá Si llegáramos a necesitar algo para tomar Pues aquí en el centro del parque Hay un lugar encantador Que es muy bien atendido Bueno, helados, snacks, todo eso Para tenerlo a mano Y tenerlo presente ¡Buenas! Vamos a ver ¿Cómo le va? ¿Qué ha habido? ¿Con quién hablo? Con Ángela Permítame colocarle aquí el micrófono a doña Ángela No se afane que esto no duele Venga a ver Doña Ángela Cuénteme ¿Qué vende usted en su tienda? Sí, aquí en mi tiendita Vendo obleas Vendo avena Vendo papas Empanadas ¿A qué hora? Empaquetados Ah, también empaquetados Abrimos Sí, y líquidos 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 helados ¿Y a qué horas abren? Abrimos a las 7 de la mañana Y cerramos a las 7 de la noche Bueno, ya está preparada con el inventario Porque este fin de semana va a estar bueno Sí, señor Ah, heladitos se me olvidaba Ah, helados también O sea que si vienen con la novia Se les puede ayudar Claro que sí, señor Aquí los esperamos Bueno, y estos vecinos que tiene usted Por ejemplo, ¿este no se mueven todo el día? No, ese me cuida a mí Ah, el celador del lugar Sí Bueno, además tiene ponera más Y la señora de las gallinas Sí, también Sí, sí, sí Sí, y pítenme Muchas gracias Y este es el monumento de la diosa del Fique ¿Este? Se llama ¿Así se llama? Así se llama Monumento de la diosa del Fique ¿Y usted ha visto a esa diosa por aquí? Sí, claro que sí ¿Tiene cada rato? Sí, seguidito Me acompaña siempre Ah, allá está arriba Sí, allá está ¿Está con el cacique guanentado? También con el cacique guanentado ¿Será que son novios? Espiritual también Bueno, tienen ahí todo ¿Pero será que ellos son novios? De pronto, puede ser Tienen algo Sí Bueno, hay que venir Tierra de encanto, de amor y de alegría Sí, señor Visite nuestro Curití hermoso Que es un lugar que está genial para conocer Yo sé que muchos de los que nos están viendo Tal vez en otras latitudes hayan venido a este lugar Pues ahora está mucho mejor Tenemos una novedad en el pescaderito Con una construcción nueva Muy adecuada con un puente Pero con la belleza natural que todavía se conserva Gracias a que todos apoyamos este procedimiento De depósito, disposición final de los residuos Para poder tener un entorno natural agradable Y que sea uno de los más importantes valores que tiene este territorio Además de su gente, muchas gracias Bueno, a ti Nos vemos Bueno, compañero Cooperamos Educación Unidos con Magazine Mañaneando de Tele San Gil Para hablar de este emblemático pueblo Cuití, pueblo de tejedores Tierra de artesanías Por favor, aquí no se puede O sea, cuando venga acá Por nada Usted deje de visitar esta población tan bonita Continuamos en Mañaneando Integrando región, emprendimientos alrededor Vamos a ver cuántos más nos encontramos Hay muchos Ya continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!